Yo esta mañana quiero, quiero referirme a tres salvavidas para tu vida Tres salvavidas para tu vida Cuando nosotros escuchamos la palabra salvavidas obviamente decimos Es algo que va a venir y que se va a apoderar de mí y me va a salvar la vida Pero no siempre los salvavidas quizás hacen su función Y quiero comenzar comentándoles un testimonio porque es un testimonio para mí Y tiene mucho que ver con esto de salvavidas Yo estaba en una ocasión aquí en la barra de Santiago Estábamos probando una lancha Y yo me acompañaba del motorista o lanchero, no sé cómo se puede decir mejor, marinero Y otra persona, y estábamos, íbamos a probar una lancha que nos habían prestado Siempre me han gustado las cosas extremas Nadie me enseñó a manejar, nadie me enseñó a andar, a manejar vehículo Nadie me enseñó a manejar moto Y yo dije pues, yo voy a aprender solo a manejar lancha Pero tomo la travesía de meternos al mar Y ustedes saben que meterse al mar en una lancha hay que tener experiencia Hay que saber un poco acerca de las corrientes Y del tiempo de cuando tú tienes que acelerar para entrar al mar Pero para eso llevamos al marinero Y el marinero sabía lo que tenía que hacer Entonces comenzamos a entrar al mar Y da la casualidad Que cuando estábamos esperando el tiempo De que teníamos que acelerar Para cruzar las olas Ellos le dicen el timing, el tiempo El motor no respondió Entonces la lancha se apagó Y venían las olas Nos cae la primera ola Y su servidor no hallaba que hacer Su servidor se agarraba por un lado Se agarraba por otro lado Y era, fue un momento bastante crítico Gracias a Dios la lancha no dio vuelta Por el tipo de lancha que era Era una lancha que es una lancha zodiac Que tiene unos tubos alrededor Que permiten que la lancha no se, no se devuelta Si hubiera sido una lancha tradicional Quizás la lancha se hubiera dado vuelta Pero entonces vengo yo y le digo al marinero Y entonces le digo yo ¿Para qué estás acá? Y era un momento bastante de tensión Venía la otra ola y nos cae de regreso La otra ola encima Yo llevaba un chaleco salvavidas por cierto Y en realidad yo dije me tiro Aquí me voy a tirar Me tiro y ahí quédense usted Dejo la lancha y que se devuelta Y el otro muchacho me gritaba No se vaya a tirar que le va a ir peor No vamos a salir de esta lesión Y en todo esto el marinero Trataba de encender la lancha Y no podía encender la lancha Era un problema en el motor Pero lo peor fue que al final viene Y él me dice Mire don Boricero yo no sé qué hacer Sáquela usted Sáquela usted para que te trajimos Pero fueron minutos Y cuando vengo Nos caen que tres, cuatro, cinco olas Agarro lo que es la lancha Y pues yo tenía la noción Que se enciende y se acelera Y ahí vámonos pues Pero caímos en lo que es Ellos le dicen la chorrera Que creo que son las Las corrientes Las corrientes Y la lancha solo Giraba y giraba Y giraba y giraba Y no podíamos salir de ahí Entonces me decía El otro muchacho No se vaya a tirar Que no va a salir En un momento yo Obviamente estaba Ya orando Diciéndole Señor Sácanos de esto O sea Señor Ayúdanos Cuando agarro la lancha La logro encender Enciende Yo solo metí el acelerador Y como pude Yo dije A mí no me importa la lancha Yo lo que quiero es salir de acá Le doy vuelta Y la saco hasta la arena A encallarla Ya habíamos perdido Todo lo que llevábamos En la lancha Lo perdimos Yo iba pálido Iba Bueno ya se imaginan Solo me tiro de la lancha Y le digo Ahí vean ustedes Que hacen con esta lancha Pero yo no quiero saber Nada de esto Hubo desesperación Si la hubo Somos humanos Vamos a desesperarnos Estamos ahogando Nos vamos a ahogar Hubo angustia Si tuve angustia Yo dije De esta silla He salido de varias He salido de varias De esta silla No voy a salir Y obviamente Hubo temor En ese momento Yo le dije Señor Ayúdame Sácame de esto Cuando yo estuve Ya En tierra Ya uno empieza A evaluar Por lo que ha pasado Ya uno empieza A decir ¿Por qué no Revisé el motor Antes? ¿Por qué no Hice esto? ¿Por qué me metí En esta? Y empezamos A evaluar Eso es normal Cuando uno Pasa Un momento De crisis Pero el pasado No va a determinar Tu futuro Entonces Evalué Ya no lo voy a hacer Ya no lo he hecho Les cuento Ya no lo he hecho Pero no me iba a quedar Lamentándome Con lo que me había pasado Yo tenía que pasar Esa crisis Esa situación Ese temor Y obviamente Puse en las manos Del Señor Y todo lo que Represente en mi vida Depende Depende de Dios Evalué Me arrepentí Tomé decisiones Y ya no lo hice Así que en ese momento Dios llegó a tiempo Y fue Mi salvavillas Amén Dios aparece En el momento Oportuno Yo quiero que me acompañe A segunda de Pedro Si tiene por ahí Su Biblia Y si no la tiene Pues ahí están Las pantallas Es un recurso Que tenemos Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Y dice En realidad No es que el Señor Sea lento Para cumplir Su promesa Como algunos Piensan Al contrario Es paciente Por amor A ustedes No quiere Que nadie Sea destruido Quiere Quiere que todos Se arrepientan Esta es una promesa De salvación Cuantos Ya nos arrepentimos Delante del Señor Esta es una promesa De salvación Pedro 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 Era un apóstol Era parte De los doce De Jesús Pedro Tenía un carácter Fuerte Quizás Como algunos De nosotros Pero Pedro Siempre andaba Con Jesús Pero Pedro Le estaba exhortando A los mismos Cristianos A sus mismos Compañeros Quizás A los mismos Amigos Que él tenía Que tuviéramos Cuidado Que tuvieran Cuidado Porque Falsos Testimonios Falsos Profetas Porque Circunstancias Difíciles Iban a pasar Entonces Tenían que Arrepentirse Tenían que Aferrarse Más A las promesas Del Señor Y Dios Y Pedro Estaba Previniendo Cuantos años Atrás Pedro Dio Esta Digamos Exhortación A los Cristianos Por las Situaciones En que Ellos Iban a pasar Y déjenme Decirles Que Estamos Pasando Tiempo Difíciles Pero si Nosotros Nos aferramos A la palabra Del Señor Y nos Arrepentimos Delante De Dios Vamos A ser Salvos Y Él Estará Al frente De nuestras Batallas Amén La cruz Tiene dos Maderos La cruz Tiene dos Maderos Yo lo Escuché Por ahí Me llamó La atención El Madero Horizontal Representa La Relación Que nosotros Tenemos Con nuestras Familias Con nuestros Compañeros Con nuestros Empleados Con la Sociedad Pero el Madero Vertical Representa Nuestra Relación Con Cristo Todo Depende De nosotros De como Nos comportemos Y como Nos relacionamos Con nuestros Amigos Hermanos Compañeros Pero también Depende Como nos Relacionamos Con nuestro Padre Celestial Todos Somos Criaturas De Dios Si Pero no Todos Somos Hijos De Dios Los Hijos De Dios Tienen Una Relación Con el Padre Dios Siempre Estuvo Ahí Está Ahí Y Estará Ahí Pero Depende De nosotros Cual Va Ser Esa Relación Que Vamos A Tener Con El Padre Para Que Las Promesas Que Él En Nuestras Vidas Las Promesas De Dios Representan Los Sentimientos Más Profundos De Dios ¿Por qué? Porque El centro De la Cruz Representa El corazón De Dios En El centro De la Cruz Están Los Sentimientos De Dios Para Su Pueblo Obviamente El diablo Va a utilizar Muchas Muchas Maneras Muchas Formas Muchas Estrategias Para Desviarnos Del Propósito Del centro De la Cruz Que Son Los Sentimientos Y Las Promesas Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Las Promesas De Dios Son Para Todos Los Creyentes En Cada Generación Son Salvavidas Para Cada Circunstancia Las Promesas Del Señor Fueron Para Obviamente Las Generaciones Pasadas Nosotros Que Estamos Viviendo En La Actualidad Pero También Son Para Las Generaciones Futuras Son Las Mismas Promesas Para Tus Hijos Para Tus Nietos Para Los Hijos De Tus Nietos Las Promesas De Dios Son Por Generaciones Las Promesas De Dios Son El Antídoto Son La Medicina Para Cualquier Prueba Que Los Cristianos Los Hijos De Dios Estamos Pasando En Cualquier Momento Por Lo Tanto Necesitamos Aferrarnos Firmemente A lo Que Dios Quiere Para Nuestras Vidas Tenemos Que Apreciarlas Pero Pero También Tenemos Que Creer Las Amén Y Esperar En Dios A Que Haga Sus Promesas Realidad En Cada Uno De Nosotros Pasamos Un Momento Difíciles Quizás Muchos De Los Que Estamos Aquí Estamos Pasando Con Por Algún Tipo De Desesperación No Encontramos La Salida Del Túnel Pero Yo Le Digo Esta Mañana Aférrese De Las Promesas Que Dios Ha Plasmado En La Biblia Aférrese Y Crea Que Dios Va Hacer Algo En Cada Uno De Nosotros Aquí Representados Esta Mañana Pero Si Lo Creemos Tenemos Que Tener Una Relación Vertical Con Nuestro Creador Pero Si Solo Nos Mantenemos Con Una Relación En La Sociedad Olvidémonos Que Vamos A Ver Las Promesas De Dios Cumplidas Y Entonces Adónde Estará Dios Dios Siempre Está Ahí Pero Te Está Esperando Que Actúes Si Nosotros No Ponemos De Nuestras Parte Dios Va Decir Bueno Cuántos Años Más Quieres Que Te De Pues Dame Cinco Años Más Él Ahí Va Estar Él Siempre Va Estar Pero Nosotros Tenemos Que Tomar La Decisión De Aferrarnos De Las Promesas De Dios Y Como Referencia 1 4 Dice Por Medio De Las Cuales Nos Ha Dado Preciosas Y Grandísimas Promesas Preciosas Y Grandísimas Promesas Porque Las Promesas Del Señor Son Grandes Porque Las Promesas Del Señor Son Preciosas Son Grandes Porque Obviamente Tenemos A un Dios Que Es Trascendentales Importantes No Son Promesas Como Quizás Las Promesas Que Nosotros Le Hacemos A Nuestros Hijos En Algún Momento Quizás No Las Cumplimos Pero Estas Son Promesas Transcendentales No Son Superficiales Son Grandes Porque No Son Comparables No Podemos Comparar Las Promesas De Dios Con Ningún Otro Tipo De Promesas Somos Borbandeados Por Las Redes Sociales Con Infinitas Promesas Hacia Hacia Nuestro País Pero Estas Promesas Son Diferentes Estas Promesas Si Se Cumple Cuando Pedro Definió La Promesa De Dios Como Preciosas Fundamentó Su Descripción En Su Experiencia Personal No Lo Estaba Diciendo Es Porque Bueno Quizás Se Van A Cumplir No Pedro Tuvo Una Experiencia Personal Con El Señor Pedro Caminó Sobre Las Aguas Tuvo Encuentro Con El Espíritu Santo Y El Señor Lo Usó Para Hacer Maravillas Y Prodigios Pedro Había Descubierto De Primera Mano Que Aferrarse A Lo Que Dios Ha Dicho Es El Mejor Sistema Para Avanzar Conozco Muchos Empresarios Que Les Va Super Bien En Sus Negocios Pero Conozco Algunos También Que Quizás Ya van De Ya van De Pique Quizás Les Hace Falta Aferrarse A Lo Que Dios Quiere Para Sus Vidas Conocí De Un Caso De Una Empresa Por Años Llegaron Ya A la Situación Que Quizás Les Quitaban Las Marcas Las Que Ellos Distribuían Y Ya No Podían Tener A flote Tanto Compromiso Y En Un Momento No Si Era Su Esposa Su Asistente Le Dijo Mira ¿Por qué No Empezamos A Hacer Cultos Entonces Yo Me vino A la Mente Quizás Con Los Cultos Vamos A Arreglar La La Situación ¿Verdad? Entonces Entonces Él No No Actuamos Él Va Seguir Ahí Esperando Para Ver Cuando Se Nos Ocurre Decir Señor Quiero Que Tomes Control Con Esto Y Que Mi Relación Verdadera Contigo Sea De Padre Hijo Y De Hijo A Padre Pero No Únicamente Porque Quiero Que Tú Me Des Una Salida Sin Yo Poner De Mi Parte Si Existe Una Promesa Es Porque Algo Bueno Va Suceder Cuantos Hemos Prometido Algo Algo Malo Nadie Prometemos Algo Porque Es Algo Bueno Va Suceder Prometemos Algo A Nuestra Esposa Nuestra Esposo A Nuestra Novia Nuestro Novio Porque Queremos Darle Algo Bueno Pero No Prometemos Cosas Que Traigan A Un Sufrimiento No Prometemos Cosas Que Digan Te Va Ir Mal El Día De Mañana La Promesa Es Algo Porque Algo Bueno Viene Como Humanos Si Prometemos Algo Es Porque Vamos Hacer Algo Bueno Ahora Imaginémonos Dios Son Más De Tres Mil Promesas Que Hay En La Biblia Que Dios Las Plasmó Para Sus Hijos Si Existe Una Promesa Es Porque Algo Bueno Sucederá Que Se Interpone A La Promesa A Una Promesa Lo Que Se Interpone Es El Tiempo Pero Si Nosotros Logramos Pasar El Tiempo El Proceso Esa Línea Obviamente Teniendo Fe Las Promesas Se Van A Cumplir Eso Se Llama Caminar Por Fe Amén Ahora Esta Mañana Deseo Llevarlos A Tres Promesas Importantes Desde Antiguo Testamento Hasta Nuevo Testamento Dios Ha Dado A Sus Hijos Diferentes Grandísimas Y Preciosas Promesas Pero Nosotros Debemos Aferrarnos Y Obviamente Confiar En Dios Porque Si Él Lo Prometió Él Lo Va A Cumplir Yo Quiero Que Me A La Primera Promesa Que Yo Quiero Compartir Esta Mañana Vamos Bien Con El Tiempo Vamos Bien Con El Tiempo La Primera Está Siempre Conmigo Tan Sencillo Que Se Escucha Pero Tan Difícil Muchas Veces De Creerlo En Deuteronomio 31 8 Dice Si Lo Tenemos Por Ahí Y Jehová Va Delante De Ti Él Estará Contigo No Te Ampar Temas Ni Te Intimides No Temas Ni Te Intimides Dios Siempre Está Conmigo Dios Siempre Está Contigo Esto Es No Temer No Hay Que Temer Si Hermano Pero Usted No Está Pasando La Situación Que Yo Llevo Años Y No Veo La Salida No Temas Dios Está Contigo Pero Tienes Que Creerlo Y Aferrarte Esto Lo Dijo Moisés A Josué Cuando Estaba Haciendo Lo Que Es La Transición Verdad Y Josué 1 5 Dice Como Estuve Con Moisés Estaré Contigo No Te Se Se Dijo A Quién Se Lo Dijo Moisés Y Moisés Se Lo Dijo A Josué El Que Estaba Haciendo La Transición Yo Estaré Contigo Josué Fue Un Conquistador Diga Conmigo Conquistador Conquistador No Temer Siempre Dios Estará Conmigo Amén Antes De Alegrarnos Por Una Curación De Una Enfermedad Debemos De Reconocer Que Habrá Un Proceso Doloroso Quizás A más De Algunos De Los Que Estamos Aquí Nos Han Diagnosticado Alguna Enfermedad Y Nosotros Sabemos Que Ese Proceso Va Ser Doloroso Pero De Igual Manera Antes De Que Podamos Aceptar Las Promesas De Dios Primero Tenemos Que Pasar El Proceso De Desesperación De Nuestra Situación Yo me Encuentro En Una Situación De Enfermedad Yo me Encuentro En Una Situación Difícil Yo Reconozco Cuál Va Ser El Proceso Yo Sé Que Tengo Un Problema Financiero Yo Sé Que Me Va Llevar Muchos Años Quizás Meses Que No Voy A Poder Salir De Esto El Proceso Va Ser Doloroso Cuando Moisés Caminaba Y Decía Quien Me Va Ayudar A pasar Esto Aquí Se Lo Estaba Diciendo Pero Él No Sabía Que Lo Que Iba Pasar El Día De Mañana Él Únicamente Estaba Siendo Obediente Y Y Estaba Aferrando A Lo Que Dios A La Promesa De Dios Que Ya Le Día Dado A Él Es Tan Fácil Escuchar Es Tan Fácil Leer Pero Es Difícil De Poner En Práctica Pero Como Hijos De Dios Como Esa Relación Que Tenemos Con El Padre De Padre A Hijo Yo Le Digo Esta Mañana Si Nos Aferramos Si Nos Agarramos Si Nos Apoderamos De Las Promesas De Dios Que Tiene Para Nos Otros Dios Siempre Estará Con Nosotros No Temeramos Si Dios Estuvo Con Los Personajes Bíblicos En El Pasado Dios Va Estar Ahora Dios Va Estar Mañana En Cada Situación En Cada Circunstancia Que Los Hijos De Dios Todos Nos Podamos Estar Pasando El Día De Ahora Moisés Sufrió Un Proceso Él No Sabía Lo Que Pasaría Pero Una Cosa Marcó La Diferencia En Moisés Y Es Que Le Creyó A Dios Le Creyó A Dios Todos Estamos Invitados Todos Estamos Invitados A Que Podamos Creerle A Dios Pero Que Hacer Cuando Viene El Miedo Que Podemos Hacer Cuando Viene El Miedo Obviamente Somos Humanos Y Vamos A Pasar Por Un Proceso Por Un Tiempo Vamos A Tener Miedo No Sabemos Que Va Pasar Mañana Moisés Tuvo Miedo Del Faraón Moisés Tuvo Miedo Del Cruce Del Desierto Pero También Moisés Tuvo Miedo De Desobedecer A Dios Desobedecer A Dios Creo Que Podemos Seguir Aquí Hablando Tantos Temas A Que Nos Referimos En Desobedecer A Dios Yo Le Invito Para Que Usted Ahí Diga En Que Parte De Mi Vida En Parte De Mi Empresa De Mi Negocio De La Institución A la Que Yo Pertenezco A la Que Yo Laboro Estoy Desobedeciendo A Dios Para Que Él No Se Manifieste Con Sus Promesas Cuando Pensamos En El Futuro Cuando Pensamos En El Mañana No Podemos Obviar Que Siempre Va Haber Un Miedo Porque Tenemos Miedo De Perder Amistades Tenemos Miedo De Perder Personas Tenemos Miedo De Perder Un Familiar Tenemos Miedo Que Nuestro Novio Novia Esposo Esposa Nos Deje Porque Tiene Otro Porque Tiene Otra Es Normal Somos Humanos Tenemos Miedo De Perder Nuestros Bienes Ya No Aguanto Las Llamadas Telefónicas Que Me Hace El Banco Ya Llevo Tres Letras Atras De Mi Casa Ya Están Por Quitarme El Carro Tenemos Miedo Es Normal Vivimos En Un Mundo Que Todas Estas Circunstancias Estas Todas Estas Cosas Nos Envuelven Pero Somos Hijos De Dios Y Tenemos Que Salir Adelante Pero Yo Le Quiero Decir No Se Preocupe Hay Una Promesa Y La Promesa Dice Yo Voy A Estar Contigo Si No Tienes Como Pagar Tu Casa Yo Voy A Abrir Puertas El Quizás Quizás Necesita 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 Servirle Un Poco Más Para Que Los Cielos Se Abran Y Para Que Las Promesas Se Cumplan Como Iglesia Nosotros Invitamos A que Se Involucren A que Sirvan En Las Diferentes Areas Que Tenemos Eso Le Está Abriendo Una Puerta A Las Promesas Eso Le Está Abriendo Una Puerta A La Relación Que Yo Tengo Que Tener Con El Padre Celestial Y Las Promesas Se Cumplirán El Miedo Casi Siempre Tiene Que Ver Algo Que Nos Asusta Pero Hermano Dios Está Con Nosotros Dios Estuvo Con Aquellos Y Dios Está Con Nosotros Y No Dudamos Que Dios Estará El Día De Mañana Con Nosotros Y Nuestra Familia Habrá Anten Mio La Ausencia De Un Heredero Varón De Isaac Los Israelitas Estaban Temerosos Al Ver Que Los Egipcios Les Atacaban Mientras Trataban De Cruzar El Mar Rojo Claro Que Tuvieron Miedo Fueron Más De Cuarenta O Cuarenta Años En El Desierto Los Israelitas Tuvieron Miedo Miles Y Miles De Personas Cruzando Por El Desierto Se Topaban Con Diferentes Circunstancias Quizás Habían Días Que No Podían No Tenían Que Comer O Que Beber Pero Dios Siempre Estuvo Con Ellos Porque La Promesa Fue Yo Te Daré La Victoria Pasarás Al Otro Lado Te Daré La Tierra Prometida Y El Pueblo De Israel Pasó David Tuvo Miedo Por Su Vida En Muchas Ocasiones Pero Escribir Estas Palabras En Salmo 23 4 Salmo 23 4 Para Que Lo Tenga De Referencia Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte Lo Temer Más Alguno Porque Tú Estás Conmigo Póngalo Ahí En Un Papelito En Su Cuarto Mire Póngalo En Un Papelito En La Sala Y Cada Vez Que Usted Que Usted Esté Pasando Un Momento De Desesperación Que Le Recuerden Esas Palabras De David Porque Dios Está Contigo Así Como Muchas Personas De La Biblia Tu Tuvieron Temor De Nosotros Tenemos Temor Del Señor Pero Las Promesas Son Para Siempre El Miedo Es Un Problema Que Todos Podemos Sentir Pero El Problema Es Que Le Abramos La Puerta Al Miedo Si Nosotros Permitimos Que El Miedo Entre A Nuestro Corazón A Nuestra Situación Las Cosas Van A Ser Un Poco Más Difícil Entonces Yo Le Quiero Decir Esta Mañana No Le Abra La Puerta Al Miedo Al Contrario Dios Ya Peleó Por Usted El Ya Le Dio La Victoria Somos Sus Higos Somos Su Pueblo No Le Abra La Puerta Al Miedo El Miedo Expresa Lo Opuesto A Todo Lo Que Debe Ser El Cristianismo Porque El Miedo En La Contradicción De La Fe Diga Conmigo Fe El Miedo En La Contradicción De La Fe Romanos 8 15 Dice Y Ustedes No Recibieron Un Espíritu Que De Nuevos Los Esclavice Al Miedo Segunda Timoteo 1 7 Dice Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Dígale Al Temor Fuera Fuera Temor Y Dígale A La Fe Entra Mi Vida Amén Salmo 23 4 Dice Aunque Anden Valle De Sombra Y De Muerte Tú Estarás Conmigo Amén El Antídoto Para El Miedo Es La Promesa Del Señor Todo Se Relaciona Con Lo Que Dios Ya Prometió Lo Único Que Tenemos Es Que Creerle Aferrarnos Serles Fieles Servirles Y Mejorar Obviamente La Relación Con Nuestro Padre Celestial Segunda Promesa Dios Tiene Siempre El Control Dios Tiene Siempre El Control Dígale Conmigo Control Control No Voy A dudar Esto Nos Permite A No Dudar Dios Tiene El Control En Tu Situación Dios Tiene El Control En Tu Familia Veamos Éxodo 14 Éxodo 14 Vamos A leer Si lo Tiene Por Ahí Del 13 Al 16 Y Si No Ahí Están Las Pantallas No Tengan Miedo Le Respondió Moisés Mantengan Sus Posiciones Que Hoy Mismo Serán Testigos De La Salvación Que El Señor Realizará En Favor De Ustedes A Esos Egipcios Que Hoy Ven Jamás Los Volverán A Ver Ustedes Quédense Quietos Que El Señor Presentará La Batalla Por Ustedes Pero El Señor Le Dijo Moisés ¿Por Que Clamas A Mí? Ordena Los Israelitas Que Se Pongan En Marcha Y Tú Levanta Tu Vara Extiende Tu Brazo Sobre El Mar Y Divide Las Aguas Porque Para Que Los Israelitas Crucen Sobre Terreno Se No Le Estaba Diciendo Arrodillate No Le Estaba Diciendo Es Tiempo De Orar ¿Qué Le Estaba Diciendo Avanza Actúa No Sé Cómo Vas A Hacer Pero Camina Tenemos Tiempo Para Orar Tenemos Tiempo Para Pedirle Al Señor Pero Aquí No Era Tiempo De Orar Aquí Era Tiempo De Decir Ponete De Pied Camina No Entres En Esa Depresión Que Te Afecta El Pasado No Te Detengas Porque Todo Por Todo Lo Que Has Perdido Eso Ya Es Pasado Es Tiempo De Levantarte De Construir Nuevas Ideas De Decir Yo Voy Para Adelante Aquí Le Estaba Diciendo El Señor Actúa No Le Esperemos Esperemos No Vengan Del Cielo Todas Las Bendiciones Tenemos Que Accionar Para Poder Recibir Amén Moisés Estuvo En Una Situación Difícil Pero Dios Mostró Total Control En La Situación Quizás Tú Ahorita Estás Teniendo Un Momento Difícil Pero Si Lo Hizo Con Moisés Como No Lo Hacer Con Nosotros Si Somos Hijo De Claro Que Lo Puede Ser Cuando Dios Toma El Control Es Tiempo De Avanzar Aunque Dios Tenga El Control La Responsabilidad Siempre De Actuar Será De Nosotros Amén Voy a Dejar El Otro Ejemplo Que Tenía Acá Porque Ya El Tiempo Se Va Pero La Tercera Promesa Ese Ejemplo Se Lo Porque En Realidad Dios Tuve El Control En Una Situación Que Yo Pasé En Guatemala Fueron Más De Cinco Horas Que Estuve Por Ahí Y Dios Tuve El Control Ahí Lo Voy A Dejar Tercera Promesa Dios Siempre Te Dará La Victoria Dios Ya Ganó Él Ya Ganó La Victoria ¿Quién Necesita Ganar La Victoria Nosotros Ahora Es Tiempo De Nosotros Dios Ya Ganó Ahora Es Tiempo De Nosotros Veamos Isaías 54 17 Y Dice Ninguna Arma Forjada Contra Ti Prosperará Y Condenarlas Toda Lengua Que Se Levante Contra Ti En Juicio Esta Es Una Promesa Esta Es La Herencia De Los Siervos De Jehová Y Su Salvación De Mi Vendrá Dijo Jehová Que Nos Está Diciendo Ningún Arma Ningún Arma Prosperará Arma Significa Cualquier Instrumento O Utensilio Que Alguien Quiera Utilizar Para Bañarte Pero No Prosperará Los Hijos De Dios Somos Los Hijos De Dios Y Quien Contra Nosotros Esa Lengua Es Un Arma Pero No Va Prosperar Esa Crítica Es Un Arma Pero No Va Prosperar Esa Humillación Hacia Los Demás Es Un Arma Pero No Va Prosperar Mayormente Si Son Armas Forjadas Nada Forjado Prosperará Contra Ti Nada Afilado Contra Tu Familia Trabajo Empresa Negocio Prosperará Si Tiene Un Propósito Maligno Así de Sencillo Si Que Mire Hermano Si Alguien Quiere Ser En Contra De Usted Y Usted Sabe Que Eso No Es Bueno No Se Precupe Dios Tiene El Control No Se Precupe Dios Le Dará La Victoria El Proceso Va Ser Largo Quizás El Proceso Va Va A Doler Pero Dios Le Dará La Victoria Porque Porque Nadie Puede Atentar Con Ningún Tipo De Arma Contra Los Hijos Del Señor No Te Preocupes Dios Ya Te Dio La Victoria Dios Ya Te Saber Que Ya Tenía La Victoria Fueron Más De Veinte Años Cruzando El Desierto Pero Él Lo Soportó Sin Saber Que Ya Tenía La Victoria Recuerde Usted No Está Solo Dios Está Con Nosotros El Señor Lucha Por Usted Dios Le Dio La Victoria Ajedeon Al Vencer A Los Madianitas Únicamente Con Tres Cientos Hombres Josué Conquistó La Tierra Prometida Venciendo Todo Tipo De Adversidad Dios El Padre Le Dio La Victoria A Su Hijo Resucitando Al Tercer Día Y Esta Victoria Está Vigente Para El Día De Ahora Para Sus Hijos Dios Les Dio La Victoria Y Dios Te Victoria Si Deseamos Que Dios Cumpla Sus Promesas En Nuestra Vidas Tenemos Que Aferrarnos A Las Promesas De Dios Pero Tenemos Que Honrar Primero A Dios Si Me Ayuda Oscar Tenemos Que Honrar Primero A Dios Queremos Que Las Promesas Se Cumplan Pero No Dejamos La Depresión A Causa Del Pesado Del Pasado Queremos Que Las Promesas Se Cumplan Pero Dudamos De Lo Que Dios Desea Para Mi Vida Queremos Que Las Promesas Se Cumplan Pero Le Abro La Puerta A La Duda Queremos Que La Promesa Se Cumpla Pero No Quiero Dejar Mi Pecado Queremos Que La Promesa Se Cumpla Pero Critico A Mi Iglesia Queremos Que La Promesa Se Cumpla Pero Olvido De Lo Que Dios Ha Hecho En Mi Vida Todas Las Cosas En Que El Señor Le Ha Sacado A Usted De Cualquier Tipo De Problema Es Porque Dios Ha Estado Con Usted Y Dios Te Dice Esta Mañana Yo Estoy Contigo Yo Voy A Tomar El Control Yo Te Daré La Victoria A Cualquier Tipo De Situación No Tenemos Que Preocuparnos Porque Las Promesas Del Señor Son Para Sus Hijos Dios Siempre Estará Conmigo Dios Siempre Tendrá El Control Y Dios Siempre Te Dará La Victoria Póngase De Pie Hermano Por Favor A Esta Hora Le Creemos A Las Promesas De Dios Creemos Que Dios Hará Grandes Cosas En Mi Familia En Mi Relación Creemos Que Dios Va Hacer Milagros Que Esas Llamadas Telefónicas Que Comienzan Desde La Mañana Ya No Aparecerán Porque Dios Tiene El Control Dios Me Dará La Victoria Pero Tengo Que Creerle Tengo Que Aferrar Las Pero Tengo Que Honrar A Dios Pero Si Yo Honro A Dios Con Mis Actitudes Dios No Se Va A Manifestar Tenemos Que Honrarlo Tenemos Que Alabarle Tenemos Que Servirle Y Dios Hará Grandes Cosas En Su Vida Yo Le Invito En Esta Mañana Para Que Cante Esta Alabanza Y Si Ahí Entre Nosotros Hay Alguien Que Diga Señor Quizás Soy Criatura Tuya Pero Quiero Ser Hijo Tuyo Quiero Tener Una Mayor Relación Contigo Yo Soy Perfecto En Relacionarme Con Pero Lamento Que Tengo Una Gran Deficiencia En Relacionarme Contigo Reconozco Tu Corazón Reconozco Tus Promesas Pero Ayúdame A Caminar Por Fe Si Usted No Conoce Al Señor Ahí Donde Está Haga Una Oración Y Dígale Señor Te Creemos Creemos Un Dios Que Nos Dará La Victoria Creemos En Un Dios Que Estará Con Nosotros Que Dios Le Bendiga Dígale Dígale CC por Antarctica Films Argentina